¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí de Arreglos de Poca M. Y en este video les voy a decir cómo pueden programar samples desde su computadora conectando la Roland SPS-X con un cable de media. Así es que quédate en este video. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos? Una vez más aquí de Frenzalazar de Arreglos de Poca M. En esta ocasión pues les traigo un videillito que me lo han pedido que pensé que actualmente ya lo tenía en mi canal de YouTube. Pensé que ya lo había subido y realmente lo anduve buscando y no lo encontré. Yo creo que fue mi imaginación. Pero pues hoy quise hacer este video porque hay mucha gente que me pide, me dice que cómo sería otro método más fácil de programar sonidos en la Roland SPS-X. Y usualmente, y como lo hago yo, pues es que programo directamente desde la computadora, que creo que es un poquito más práctico y más rápido poder programar los samples en tu Roland SPS-X. Esto lo puede hacer también con la roja, también con la Roland SPS-X, la Special Edition, edición especial. También puede ser lo mismo. Entonces, voy a decirles más o menos lo que necesitan para poder hacer esta programación que, como les digo, es un poquito más práctico, más fácil, más rápido que usar un USB. Pero antes que nada, pues los invito a que se suscriban a mi canal, le den like y por supuesto compartan y sigan comentando para seguir haciendo más videillitos de este estilo para todos ustedes. Y también pues sigan en mis redes sociales, Arreglos de Poca M en Instagram y Arreglos de Poca M en Facebook. Y como les digo, díganme sus sugerencias, yo las leo y ya hacemos un video acerca de eso. Ok, pues lo primero que tienen que hacer para poder programar, para hacer este proceso necesitan un cable USB. Este, que va a ir conectado en la parte trasera de la Roland SPS-X. Y este, pues es todo lo que van a necesitar. Y otra cosa, usualmente cuando las personas compran una Roland SPS-X nueva, viene un disco donde viene el que le llaman el Wave Manager. Que es básicamente un programa que se instala en la computadora. Y ese programa más se abre, es con el cual vamos a usar para poder programar los sonidos o los ampos. Y si no lo tienes, si la compraste usada o perdiste el disco, este, puedes irte a la página de Roland.com y descargar esta aplicación. Entonces, yo ahorita estoy aquí en la Roland, en la página Roland, y vamos a descargar la aplicación. Nos vamos a ir a donde dice Soporte, luego Update Drivers. Después de ahí, pues nos vamos a ir a la NS, la letra NS del abecedario. Porque va en orden alfabético lo que andes buscando. Y yo voy a presionar aquí donde dice la NS. Después de ahí, pues procedimos a buscar ya la versión, la Roland SPS-X, que está por aquí así, es esta. Esta es la roja, la SPS-X, edición especial, pero ahorita vamos a ir a la SPS-X, la negra que usualmente la mayoría de nosotros tenemos. Y le vamos a hacer clic. Y aquí te va a dar unas actualizaciones que puedes hacer para la máquina. Entonces, nosotros vamos a descargar el programa que necesitamos para programar los sonidos. Entonces, como yo tengo Mac, aquí ya están varias versiones que pueden utilizar según el sistema operativo que tengan en su computadora. Como yo tengo Mac, entonces voy a utilizar este 10.15, porque es más que nada ese es el sistema que tengo. Hay otros que pueden tener otro sistema más antes, que viene siendo el 1.03 o el 1.02. Y ya les pueden descargar estos sistemas según lo que su computadora esté al corriente o esté actualizada. Para los que tienen PC, que deben de usar Windows, pues tendrían que bajar este Web Manager que viene siendo para Windows, este que está aquí. Este ustedes lo bajarían si su PC o laptop es Windows, ¿ok? Yo en este caso, pues yo ya lo había descargado la aplicación y ya la había programado en mi computadora. Entonces, después de que descargan la aplicación, pues la instalan y ya conectan su... Y ya pues apagan la computadora y conectan el cable USB a la computadora con la máquina, con la Roland SPS-X y ya la vuelven a prender. Eso les sugiero yo, pues, pero si lo quieren hacer ya con la máquina prendida, pues también. Si de repente a veces no quiere jalar y pues tiene que hacer un restart o prenderla otra vez. Ok, ya que tenía yo, pues, programado todo este rollo, entonces ya me voy a la aplicación que está aquí. Que viene siendo SPDCX Manager, Web Manager. Le vamos a dar clic. Usualmente tiene que aparecer aquí que diga SPDCX, esto. Si te aparece, digamos, otro nombre aquí, pues tendrías que hacerle restart a la computadora o como te dije, o quitar el cable y otra vez apagar la máquina, la SPDCX y otra vez conectarla para que cuando quieras abrir la aplicación, pues te salga este, este nombre que diga CPSX quiere decir que ya está conectada. Entonces le ponemos OK. Como pueden ver, ya me apareció el programa. Aquí pueden ver que, pues, es un, básicamente una copia de la máquina. Están los cuadros, aquí ya los pads como, pues, numerados, ¿no? Aquí está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 pads. Como pueden ver, aquí arribita donde dice SU, pueden poner dos sonidos si ustedes gustan. Por ejemplo, aquí puedes poner un sonido y aquí puedes poner otro sonido. Aquí de, donde dice KIT NUMBER, pues aquí están los números, el nombre de los kits, como quieras programarlos. Entonces, si le damos hasta, digamos, que yo tengo libre el 48, el 48 tengo libre. Ahí pide puestos unos sonidos, pero pues los voy a quitar, vamos a quitarlos. Tenemos que así, si quieren borrar los sonidos, nomás le presionan en el mouse al lado derecho, le ponen clear. Vamos a ver, sí, los quitamos. Ok, pues aquí, como quien dice, ya tenemos un, un, un kit en blanco. Y lo que vamos a hacer es escoger el sonido que queramos, ¿no? Y básicamente lo que hacen, pues, es, si ya tienen todos los sonidos por acá, entonces, digamos, una taroleta. Esa o cualquier sonido que ustedes quieran, ¿no? Entonces, aquí hay muchos sonidos, este, que tengo. Digamos, un kick. Entonces, lo que hacen es que agarran el kick, este, el archivo este, y lo avientan. Ahí, a la, a la, al pad que ustedes quieran escoger, como quieran programar sus sonidos. Pueden programar una tarola, una tarola aquí, como ustedes quieran. Básicamente lo que hacen es buscar el sonido. Este, agarran el sonido, lo avientan. A donde quieran ponerlo en cualquier pad de estos nueve. Y así es como van conformando, pues, sus, sus kits, como ustedes quieran. Ya si en el cuarenta y ocho, en el cuarenta y nueve. Y aquí le dan doble clic. Aquí. Seleccionan. Y pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿no? Ya si ustedes quieren poner un kick externo. Aquí, aquí abajito, ven que dice triggers. Son cuatro triggers para, cuatro pads externos que pueden programar. Este, aquí está el foot switch. También si quieren programar algunos ritmos con un pedal. Entonces, lo que hacen, pues, más que nada, pues, si van a conectar un pad externo. O un kick externo. Pues, buscan este otro pedal. Si ustedes quieran. Y lo agarran y lo avientan aquí. Ahí lo avientan. Y de esa manera, pues, ya está, ¿cómo se dice? Seleccionado o está destinado para que salga por un, por un pad externo. Que ustedes conecten como ya sea el kick. Y aquí, pues, otros pads externos. Ya sea una tarola o unos platillos o todos los que ustedes quieran. Ya puedan programar. Y como les digo, aquí está el kick como lo programé, digamos. Y aquí arribita está otro espacio. Espacio. Ahí pueden poner otro sonido también si quieren poner doble. Ahí también pueden poner, este, dos sonidos. Ya si quieren poner una cabaza con un sincero. En fin, lo que ustedes quieran. Pues, ya pueden programar doble sonido de esta manera. Y de esta manera creo que es un poquito más rápido. Más sencillo, más práctico para poder, este, programar su Zempos. Que es la manera, pues, de usar un USB. Pues, ojalá y les sirva este pequeño tip que les acabo de dar aquí a los amigos, a los suscriptores. Ojalá y les sirva como me ha servido a mí, este, programar sonidos. Y por supuesto, no se les olvide suscribirse, darle like a este video. Y por supuesto, compartir, comenten. Y por supuesto, si necesitan toda esta colección de Zempos, todo esto lo pueden encontrar en mi página de BeatStars. Voy a dejar el link de descarga aquí en abajo de este video. Que donde pueden descargar todos estos sonidos en formato WAVE. Hay muchos sonidos. Los que ustedes quieran. Todos estos sonidos. Y muchos toms. Muchos de la Alessi, de la DR30, Tarola. Todos los sonidos, pues, la mayoría de los sonidos gruperos que andamos buscando, los pueden descargar. Voy a dejar el link de descarga abajo de este video. Y ya van a mi tienda digital y ahí los pueden descargar. Muchas gracias por ver este video. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.